Ciudadanos están alarmados por la especulación de precio en los mercados municipales. Es por eso que la Intendencia de Policía del Guayas ejecutó un control. La mañana de este jueves tendremos los detalles más adelante. La mañana de este jueves tendremos los detalles más adelante. Según información preliminar, el conductor del vehículo habría invadido el carril exclusivo de la metrovía. Sofía Witt está en el punto y nos tiene la información. Hola, Sofía. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora se registra un accidente de tránsito, como ustedes pueden observar en vivo y en directo aquí en la avenida de las Américas. Al parecer, por información preliminar, se trataría justamente de un vehículo, como ustedes pueden ver, gris, que habría invadido el carril de la metrovía y que se estrellaría en este punto. Pero justamente vamos a hablar con el encargado de verificar el suceso. Usted, por favor, nos puede dar su nombre, su cargo. ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes. Y en el saludo es el agente 3CT, perito del OIAC, Jonathan Arroyo Borja. ¿Qué ha pasado en el punto? ¿Cuáles son las investigaciones preliminares? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Por mediante llamado del 911, nos indicaron que se ha suscitado un accidente aquí en la avenida de las Américas. Al llegar al lugar, nos encontramos con un vehículo que por versiones de moradores, indican que venía por el carril exclusivo de la metrovía, y a lo que quiso salir al carril normal de circulación, una camioneta le cerró la... no le dio paso, por lo cual el vehículo perdió el control, se estrelló contra los bordillos de la... el bordillo encauzador del carril de la metrovía, y se volcó y se estrelló lateralmente contra la base metálica y un poste de alumbrado público. Bien, ahora, si nos podemos acercar un poco, ustedes ya tienen delimitada justamente la escena, pero, ¿qué pasó con los ocupantes? ¿Están heridos? ¿Hay personas fallecidas? En el vehículo, exclusivamente, por suerte, solo hay una sola persona, el conductor, el cual salió con lesiones, fue trasladado a una casa asistencial al momento para poderle socorrer, referente a las lesiones que tiene. ¿Ha sido fuerte el accidente de tránsito, por lo que podemos observar? Sí, el conductor quedó atrapado. Si usted hace una toma más cercana en la parte del parante de la puerta, se ve parte de la dermis, de la pervis, de la grasa del cuerpo, que el señor quedó un brazo comprimido contra el parante. Miren, acá justamente, si podemos observar, Dios santo, mire, aquí vemos todavía, como acaba de mencionar, restos de la piel justamente de la persona que conducía este vehículo. Entonces, ha salido también con suerte, podríamos decir así. Con la gracia de Dios, esperemos, pueda salir, no sea tan grave las lesiones al finalizar de los exames. ¿El carro seguirá con los trámites de ley, no? Como elemento de prueba, son trasladados a los centros cadenas de custodia, en este caso, a los patios de dirección vehicular de la TM. Perfecto. Bien, eso es un poco lo que se sabe hasta el momento, amigos televidentes, pero, bueno, recorremos un poco el carro, así podemos ver efectivamente la destrucción que tiene el vehículo, sobre todo en la parte delantera. Y para que ustedes se ubiquen, estamos justo a la altura del aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, aquí justamente en la avenida de las Américas. Y para que ustedes puedan ver, el tráfico fluye con normalidad. Tomen un poco de precaución, porque a esta hora ya también el tráfico comienza a ponerse un poco más pesado en ciertas zonas. Ya aquí va a ser retirado el vehículo. Vemos que una grúa está haciendo también su trabajo. Nosotros vamos a seguir viendo cuáles fueron verdaderamente las causas de este accidente, pero en todo caso, ya saben información, tráfico con normalidad está fluyendo aquí en la avenida de las Américas y un nuevo accidente es el que se ha registrado aquí a la altura del aeropuerto. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Entre lo que se puede, Sofía. Imágenes impresionantes, sin duda, de cómo quedó el automotor, pero también, por supuesto, de la gravedad de esta persona. Y todo esto ocurre por invadir el carril de la metrovía. Estamos viendo nuevamente imágenes del momento de este accidente que ocurre a una hora bastante traficada, bastante temprana, y en donde efectivamente no se explica o no se entiende el por qué la invasión a este carril. Si sabía o no sabía o no tenía conocimiento de que justamente ahí empezaba y por qué era esquivarlo. No, no sé. Viendo las imágenes, Valerie, me queda hasta la duda si perdió el control del vehículo por alguna razón. Me parece que es involuntario, también pudiera llegar a ser, ¿no? Ya lo determinarán las investigaciones y los peritos, pero a ver las imágenes, no sé, o se distrajo, o como digo, algo pasó en ese vehículo que perdió el control y fue a invadir el carril y termina impactándose de esta manera tan grave, tan... Dios mío, la verdad es que las imágenes uno las ve y impactan, ¿no? Sí, lamentablemente no ha sido el único caso en el puerto principal en las últimas horas, porque efectivamente continúan al alza los accidentes de tránsito en Guayaquil. Un equipo de este noticiero contó de dos de estos eventos en el norte de la ciudad en menos de dos horas. La mayoría se da por imprudencia y también por exceso de velocidad. Los siniestros de tránsito no paran en la urbe porteña. En menos de dos horas, en el sector de los sauces, al norte de la urbe, se suscitaron dos siniestros de tránsito durante la mañana de este jueves. En uno de los casos, un motorizado perdió pista al circular por una de las avenidas de sauces 4, por lo que se impactó contra el parterre, sufriendo una fractura en uno de sus brazos. Moradores del lugar ayudaron al conductor de la moto, en tanto que una ambulancia trasladó al herido hasta una casa de salud. Minutos después, en Sauce 7, frente a la Academia Naval Guayaquil, el conductor de un auto atropelló a un ciudadano de la tercera edad, que se movilizaba en una bicicleta, dejándolo gravemente herido en la calzada. Testigos del hecho aseguraron que el conductor de la bicicleta se cruzó intempestivamente, por lo que el impacto con el auto fue inevitable. Todo esto sucede en una ciudad en la que, según cifras de la ATM, hay un accidente de tránsito cada dos horas. Las cifras de la ATM también revelan que en el 31% de los siniestros, están involucradas motocicletas. La principal razón de los accidentes es por circular a exceso de velocidad. La Policía Nacional capturó a cinco terroristas y un menor de edad, vinculados al grupo de los choneros, esto en Novol. Estos delincuentes robaban, secuestraban y extorsionaban a conductores en las carreteras de la provincia de Luayas. Hacemos contacto con Ricardo Alcíbar, quien tiene toda la información. Adelante Ricardo, te escuchamos. ¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes. Estamos en una vía de conectividad entre la ciudad de Daule y también Novol, punto donde fueron detenidos la madrugada de este jueves, seis miembros de la estructura terrorista Los Choneros. Ellos, según información de la Policía Nacional, estaban encargados y se dedicaban a atemorizar a conductores de la transportación pesada, como interceptándolos en las principales vías de la provincia de Luayas, robándoles, secuestrándolos, extorsionándolos e incluso asesinándolos. Ante lo que ha sido esta nueva operación policial, presidida justamente por el equipo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal. Les hemos preparado un reportaje. Veamos. Este es el momento en el que miembros de la estructura terrorista Los Choneros son sacados uno a uno de un domicilio ubicado en el recinto Allende del Cantón Novol, esto luego de tres allanamientos realizados la madrugada de este jueves por la Fuerza Investigativa Anticriminal FIAC, equipo destinado para investigar a agrupaciones terroristas. Todos ellos son de nacionalidad ecuatoriana. Ya venían operando en este distrito, incluso en Lomas de Sargentillo. La operación finalizó con la detención de cinco adultos y un menor de edad que fue aislado por las autoridades. Realiza trabajos menores hasta poder realizar incluso disparos y atentar contra las víctimas. Entre los detenidos está Robre P. alias Chila, objetivo de intermedio valor para las autoridades. El alias Chila, que es el líder o cabecilla de esta célula del grupo terrorista Los Choneros. También se decomisaron cinco armas de fuego y tres motocicletas utilizadas por estos criminales. Según información policial, los seis aprendidos se dedicaban al robo, secuestro, extorsión e incluso asesinato de conductores de la transportación pesada que en horas de la noche recorren las carreteras de la provincia del Guayas y son atracados. La idea firme es de tratar de contener los niveles de violencia y la delincuencia. Las autoridades están investigando para vincular a estos delincuentes con ataques previos contra transportistas. Este es el nuevo golpe de la Policía Nacional contra el crimen organizado presente en la provincia del Guayas. Se tiene conocimiento que en lo que va del año en el distrito Daule se han contabilizado 61 muertes violentas. Cifras amarillas para la Policía Nacional porque en el año 2023 se reportaba exactamente esta misma cantidad de asesinatos u homicidios intencionales. Según la Policía Nacional, la mayoría de estos crímenes han sido perpetrados por las estructuras terroristas, los chonekillers, los choneros, los lobos y ahora mafia 18 tiburones que quiere ingresar a este territorio. Hasta acá la información desde esta vía de conectividad entre Daule hasta Novol. Regresamos a Estudio con más. Muy buenas tardes. Gracias Ricardo por la información y seguimos en Exteriores para contarles ahora que comerciantes en el sector de Mapasingue están preocupados por los secuestros que se reportan también en ese sector de Guayaquil. Los dueños de una ferretería y de un local de ropa fueron víctimas de estas bandas delictivas. Nos vamos a contactar con Catalina García. Ella recogió el pronunciamiento policial sobre estos casos. Hola Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente los comerciantes que se ubican aquí a lo largo de Mapasingue, este en este lugar bastante comercial de la urbe porteña, están alarmados por los hechos delictivos que se siguen registrando en esta zona. Manifiestan que varios comerciantes han sido secuestrados en los últimos días y preocupa esta situación al resto de propietarios de locales que están recibiendo incluso panfletos con amenazas de grupos delictivos. Tenemos los detalles de esta información en el siguiente reportaje. Comerciantes de Mapasingue, este, están en alerta por los últimos casos de secuestros a comerciantes reportados en el lugar. Secuestraron al hermano del dueño de la ferretería que está al frente. Lo han estado esperando ya, auto que ha estado ahí atrás en el callejón. Y al momento que el cinito bajaba, ahí lo cogieron. No se sabe dónde está, dónde es el paradero del señor. Pero dicen que son secuestros constantes aquí. Sí, hay como unos cinco secuestros ya que es de alrededor. ¿Cómo son esta gente que se los lleva? ¿Vienen en carro? En lo que puedan. Ellos cometen sus atrocidades. Aquí la justicia no tiene peso como debe tener en otros lados. Desde la Policía Nacional hacen un llamado a los dueños de negocios a denunciar este tipo de casos y no pactar con bandas delictivas para liberaciones. Uno del sector, cuando exista algún tipo de estos eventos, debe llamar al 911 o al UPC más cercano, acercarse y comunicar este tipo de novedad para que así nosotros comunicarnos y contactar con personal del UNASE, que son los que se encuentran en este tipo de denuncias. Los agentes policiales mencionan que esta zona de Guayaquil cuenta con personal de policía comunitaria, quienes ejecutan acciones como locales seguros. Traslado de valores y actualmente registran la activación de cerca de cuatro mil botones de seguridad. Pero la ciudadanía no denuncia, o sea, es como total normalidad. No sé si tienen temor, pero eso se les pide que por favor denuncien. En Mapasingue, esta asegura la policía específicamente en el sector comercial de Costanera y Alianza. Se realizan patrullajes constantes ya sea en vehículo y a pie. Desde la Policía Nacional manifiestan que las últimas víctimas de secuestro que se han reportado en estos días en Guayaquil, no solo en Mapasingue Este, han cancelado ciertas sumas de dinero a estas bandas criminales. Por ello, estos grupos, al ver que existe este dinero para poder pagar esta acción delictiva, están nuevamente azotando ciertas zonas del puerto principal como este, el sector de Mapasingue Este. Es cuando puede informar hasta esta hora de la tarde. Siguen con más en estudio. Que tengas, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Catalina. Muchísimas gracias por ese informe. De propósito, estos últimos hechos que se han explicado, también tenemos que contarles que un taxista se salvó de ser secuestrado en el norte de Guayaquil. Dos sujetos que le solicitaron una carrera a Sauces lo agredieron, pero la víctima logró escapar de sus captores. Un taxista informal se salvó de ser secuestrado la noche del miércoles, luego de coger a dos pasajeros que solicitaron una carrera a través de una aplicación móvil en el norte de Guayaquil. Cogí una carrera ahí en un mall del norte, venía a Sauces 4. Justo cuando ya estábamos por llegar al destino, yo me estaciono y ellos supuestamente, haciendo tiempo que venga la otra persona que esperaba acá, decían que ya viene. Le digo, le digo, pero ya se estaba demorando como unos cinco minutos y dice, no, ya baja, ya baja. Tras detectar la actitud sospechosa de los sujetos que abordaron el vehículo, el taxista intentó huir del lugar. Sin embargo, uno de los secuestradores le propinó un golpe en la cabeza y le colocó unas esposas para neutralizarlo. Ya esposados, los delincuentes intentan ingresar al taxista al asiento trasero, pero la víctima, aún impedido de manos, logró oponer resistencia y gritar por ayuda. Entonces uno estaba del lado derecho con la puerta abierta y el otro estaba atrás. Ya más o menos, ya los calculé, quise salir, no te muevas a decir, uno me coge de una, me pega con la pistola atrás, pero me de una, porque me sacó sangre de una. Y de ahí coge, me pegó, me pegaron tres en total. Para evitar que la víctima escape, los secuestradores dispararon al aire. En ese momento, los vecinos del sector de Sauces 4 se alertaron y la víctima logró alejarse, en tanto que los delincuentes huyeron del lugar. Y después, ahí todo, pude, pude liberarme haciendo fuerza y en eso me caigo y igual me levanto y ahí fue cuando ellos dispararon. Entonces, yo salí corriendo por aquí, una vez que ya yo grité auxilio, salieron los vecinos y todo y ya salieron corriendo. A pesar de que no se concretó el secuestro, los malhechores lograron robarse el celular del taxista y las ganancias del día. Personal de la Policía Nacional llegó al lugar para atender el hecho delictivo, en tanto que el taxista fue atendido por personal médico de una ambulancia. El vehículo en el que se movilizaba el taxista fue retenido por la Policía Nacional para las investigaciones. Un momento de buena pausa, amigos, pero en regresar, atención, hasta 40 celulares robados se venden a diario en la Bahía de Guayaquil. Ricardo Cruzate nos tiene un avance a esta hora. Ricardo. Así es, ¿qué tal, compañeros? En breve les vamos a contar qué está pasando en la Bahía de Guayaquil, donde... Vamos con lo anunciado, entre 20 y 40 celulares robados se venden a diario en algunos puntos de la Bahía de Guayaquil. Y la oferta de estos dispositivos se realiza de forma libre. Hacemos contacto con Ricardo Cruzate, quien nos ha pedido información desde este punto del centro de la ciudad. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Así es, ¿qué tal, compañeros? Los teléfonos robados en gran cantidad llegan a venderse hasta este punto del centro de la ciudad de Guayaquil. En sectores como La Cadena y por la avenida Villa Mil y Malecón son uno de los puntos más frecuentes donde se pueden ofrecer teléfonos robados. Nosotros hemos realizado un recorrido hablando con comerciantes y con la Policía Nacional al respecto sobre este tema. Veamos. Una gran parte de teléfonos robados llegan a venderse de forma libre en la Bahía de Guayaquil. A la vista de todos se puede evidenciar como algunos comerciantes informales ofrecen celulares sin caja o de segunda mano, como ellos lo denominan. A los clientes que pasan por algunos tramos de la avenida Villa Mil y Malecón. Tras cámaras, algunos comerciantes de la Bahía nos indicaron que muchos de estos teléfonos que se ofrecen libremente son robados, ya que los delincuentes llegan hasta este lugar para entregarlos a otras personas para que los puedan vender. Claro, se podría decir que a la vuelta de la esquina le roban su teléfono y luego va y lo vuelve a comprar el mismo teléfono con las mismas características. Como usted mismo lo menciona, es un círculo vicioso. ¿Hay operativos o son muy pocos los que se ven en la Bahía? No se ven operativos para nada, operativos solo en el momento, como para que le graben, para que, para hacer transparentar. ¿Hay algún cálculo de cuántos teléfonos al día llegan a venderse que son robados? Es un aproximado de 20 a 40 teléfonos que se vende diario en la Bahía y es más o menos ese estimado que se obtiene. Representantes comerciales de algunos gremios de la Bahía nos mencionaron que los sitios donde más evidencia la venta de celulares robados son las calles Manaví y Eloy Alfaro y el sector de la cadena en las avenidas Villamil y Malecón, por lo que solicitan mayor resguardo policial para evitar de que esta venta ilegal siga creciendo. Ante estas ventas de teléfonos que son robados, los comerciantes nos indican que las ventas de ellos han disminuido hasta un 70%. Eso es lo que les podemos contar desde aquí, desde la Bahía de Guayaquil. Volvemos con ustedes con más estudios. Gracias Ricardo, este problema también radica en lo que decía uno de los entrevistados de Ricardo. Claro, te roban el celular e inmediatamente lo van a comercializar ahí, entonces también es responsabilidad de los propios usuarios. Mientras sigamos fomentando ese mercado negro, porque claro, es un círculo vicioso, pero mientras veamos en ese lugar la manera de adquirirlo más económico, ahorrarnos algo, vamos a seguir generando que nos sigan asaltando. ¿Usted mismo puede ser víctima de ese delincuente por ahorrarse unos centavos o un poco de dinero? ¿Está fortaleciendo un mercadonero que vive de eso? Termina siendo parte del problema, tal y cual ocurre con los repuestos de vehículos, que pasa exactamente lo mismo por conseguir lo más económico en otro punto, ahí también estamos abonando a esta cadena de robos que se dan en las calles y que definitivamente perjudican a más de uno. La policía también ha identificado esa zona de la Bahía de Guayaquil en algunos de estos puestos, porque efectivamente los celulares cuentan con incluso el GPS, incluso después de haber sido apagado. Entonces también ahí está el detalle y la importancia de tener activado ese tipo de mecanismo. Claro, y lo buscas y dónde está? En la Bahía de Guayaquil. Seguimos con más información y les contamos ahora que la Intendencia de Policía de Guayaquil fortalece los controles para evitar la especulación de precios en mercados. Según los ciudadanos, algunos comerciantes venden los productos a un costo mayor al oficial. Nuestro compañero Eder Chemen nos tiene los detalles desde uno de estos espacios. Hola Eder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en efecto, el Intendente de la Policía del Guayas, Raúl Japón, ejecutó un control la mañana de este jueves en el mercado de José Mascote, esto en el centro de la ciudad de Guayaquil. Esto ante las denuncias de algunos ciudadanos que aseguran que hay especulación de precios en los mercados. A continuación les mostramos los resultados de este operativo y lo que se encontró al interior. Veamos el siguiente reportaje. Ante las denuncias ciudadanas de especulación de precios en los mercados municipales de Guayaquil, la Intendencia del Guayas realizó un operativo de control la mañana de este jueves. Durante un recorrido, Raúl Japón, Intendente de Policía del Guayas, llegó hasta el mercado José Mascote, donde pudo constatar que algunos comerciantes no tenían exhibido el precio oficial de los productos. Correcto, por eso vamos a hacer todos los operativos correspondientes para que no existan estos abusos. No es un motivo para poder incrementar. Tienen que denunciar en su sector algún mercado que existan estos abusos, denunciar a la Intendencia de Policía, esta Intendencia es de puertas abiertas. Pero además se encontró que tenían balanzas sin calibrar. Donde hemos encontrado balanzas que no dan el peso exacto. En el tema del peso, se ha alterado el tema del peso que no es el correcto para la venta de los ciudadanos. Estas balanzas fueron retiradas por la autoridad competente, pues estaba vendiendo menos cantidad de productos por el mismo valor. Aquí el comisario de policía del distrito tiene que levantar la información para su respectivo informe. En tanto que los ciudadanos aseguraron que el aumento de precios se da principalmente en frutas y tubérculos. Por ejemplo, la libra de papachola días atrás se comercializaba en 20 centavos. Sin embargo, ahora cuesta hasta 30 centavos. En tanto que en frutas, como la manzana, los ciudadanos aseguran que semanas atrás compraban 5 por un dólar. Pero ahora solo reciben 4 manzanas. Estaba en 20, ahorita está en 30. La libra. La libra. Nadie estábamos hablando, estamos hablando del mercado. Claro, claro. Entonces, está caro. Yo creo que sí, que deben controlar, deben controlar peso, calidad y todo. Necesario. Yo creo que sí. No, por supuesto que no, eso siempre es la especulación, ¿no? La gente se aprovecha de esas desgracias y comienzan a subir los precios. Por pretexto de que los transportes que no hay y todas esas vainas. Los ciudadanos piden más control a las autoridades para evitar la especulación de precios. En tanto que desde la Intendencia se asegura que no hay justificación para incrementar el valor de los productos. Los operativos por parte de la Intendencia continuarán de manera aleatoria en los demás mercados y centros de abastos de la urbe. Principalmente en el mercado mayorista de Montebello. Estos controles se van a realizar de manera diaria para prevenir la especulación. Es cuando podemos informar a esta hora de la tarde desde el centro de la ciudad de Guayaquil. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Gracias por la información. Y presta atención porque la policía intervino a un local ubicado en las calles Huanca Vilca y José de Antepara, en el centro de Guayaquil, donde vendían licor artesanal. Sus propietarios comercializaban este producto como si fuera agua de coco. En total, los uniformados decomisaron 88 botellas de 250 mililitros y 4 canecas de líquido de dudosa procedencia. Y el negocio, obviamente, también fue clausurado. Un momento de una pausa, pero presta atención a lo que tendremos al volver. Ecuador sacó una mala calificación en competitividad turística. Les vamos a decir cuáles fueron los puntos observados por los especialistas. Bastante a esta hora de la tarde. Vamos también a revisar qué pasará durante toda esta jornada, según el pronóstico del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver a continuación que de 3 a 5 de la tarde seguiremos con la misma tónica. Un cielo despejado y la temperatura que se va actualizando. Veíamos en la que se encuentran en estos momentos 33 grados centígrados, así que ténganlo en cuenta. Después de eso, de 6 a 8 de la noche, las cosas van cambiando. Cielo nublado y finalmente 21 horas a las 11 de la noche. Cielo nublado así mismo y la temperatura llegaría, de lo que se tiene pronosticado, hasta los 23 grados centígrados. Y malas noticias para el país. Según la edición 2024 del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo, Ecuador reprobó en la mayoría de los temas claves de competitividad turística. Algunos de estos son seguridad y pocos empleos de calidad disponibles. La inseguridad no es el único tema que ha afectado al turismo en el país. Los problemas se extienden a más campos. Según la edición de este año del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo que realiza el Foro Económico Mundial, Ecuador se ubicó en el puesto 80 de 119 en competitividad turística. Revisemos algunos de los temas claves en los que Ecuador sacó baja calificación. Mercado laboral. La investigación arrojó que no hay la disponibilidad de empleos de calidad en el sector. Para expertas en turismo de la Escuela Politécnica del Litoral, este es un problema arrastrado desde la pandemia. Entonces, muchos empleos se perdieron, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Esta recuperación del sector turístico ha sido lenta. Es tanto así que incluso las cifras del 2023 nos dicen que aún no llegamos a los números del 2019. La inseguridad también es una de las razones por la que turistas optan por no visitar Ecuador. Las alertas que recibimos de países cercanos, de mercados, amigos que visitan nuestro país son fundamentales y de hecho son los que inciden en estas cifras bajas de visitación para nuestro país. Ecuador también reprobó en su capacidad de generar espacios para negocios en el ámbito turístico. Estas expertas señalan que no se están implementando técnicas de investigación hacia negocios sostenibles en el tiempo. Cuando nosotros como academia recomendamos que primero se haga una investigación de mercados, se vea qué tipo de clientes vamos a dirigir nuestro negocio para ver que funcione el negocio. Otro punto débil para el turismo en Ecuador es la conectividad. Sobre este punto, las zonas rurales son las más afectadas. Entonces, tuviéramos que analizar cuál es el sitio puntual de la visitación y considerar y ver si efectivamente se necesita o no puntualmente estas redes específicas. Por temas de seguridad y demás, sí debemos mejorar esto en los sectores rurales sobre todo. En el ranking global, nuestro vecino Colombia está a tres puestos por encima de Ecuador. Esto a pesar de sus altos índices de delincuencia. Expertas afirman que un punto a favor para ellos es que en medio de la población local de ese país hay un empoderamiento hacia el turismo. La promoción de un colombiano orgulloso hablando de su país es de otro nivel. Entonces, eso ayuda bastante. Lo que necesitamos nosotros aquí en el Ecuador es justamente ese, veamos lo positivo. Y señalan que Ecuador no mostrará mejora en estos puntos en un mediano plazo, pero que pueden trabajar a largo plazo gobierno, academia y fundaciones pro turismo en planificaciones para potenciar los destinos del país.